Muy bien, estamos acá en Esto es Guerra, Matías, y el día de ayer el primer reto fue el reto de baile entre Gino, Pesaresi y Sheila, que ya se está cambiando. Hoy día, acá, en esta pista, con dos jurados de lujo, Gino se enfrenta a su archirrival, Sheila. ¡Qué fuerte! Ya se fue, ya se fue a cambiar. Aquí ya lo tienen que ver los votos, aquí ya lo tienen que ver, yo tuiteo esto, tú tuiteas lo otro. No, aquí es talento puro en la pista de baile. ¿Quién baila mejor? Eso en unos minutos, pero ya estamos ya, con Patricio versus... Nicolás Porchela, por favor, chicos, atención con esto, miren, miren la pantalla y me tienen que decir a qué país pertenece la siguiente bandera. ¡Suéltala! ¡Argentina! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Uruguay! ¡Sí! ¡Uruguay, sí! ¡Ah, me encanta, me encanta, me encanta! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es demasiado! ¡Argentina! ¡Esto es demasiado! Escúchame, antes de que le caiga la torta, le voy a dar su derecho a defensa, porque no puedo creer lo que acaba de pasar. Usualmente, yo no me equivoco en estas cosas. Ok. Ya, ya. Entonces, hoy día ha sido un día gris. Por ende... ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, amor! ¡Pobrecito! ¡Ay, mi picolita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, el chivolo! ¡El chivolo! ¡El chivolo! ¡El chivolo! ¡El chivolo faltoso! ¡Oh, el chivolo, suave! ¡Oh, el chivolo faltoso! El turno de... ¡Carguen al Patricio en los brazos, por favor! ¡Ay, por Dios! ¡El nuevo héroe! ¡El hermano menor de Yaco! Le acaba de ganar un punto por una tontería nomás de Nicola. ¡Cállate, por favor! ¡El club de Big Jagger, Patricio! Nicola Porchela, ayer te pasaba lo mismo cuando soberbiamente dijiste algo como Celeste y ¡pá! ¡Te revienten los... ¡Argentino! ¡China! Está bien, no importa. Turno de... ¡La chinita! ¡Ivanesa! ¡Pero fin, Ivanesa! ¿Qué? ¿Qué? No valen actrices, ni actores, ni películas. ¡Ella exige, exige! Muy bien. ¡China! ¡Eres de lo peor! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien. ¿De qué signo, de qué signo es una persona nacida el 12 de febrero? ¡Ajá! ¡Pici! ¡No! ¡Ari! ¡No! ¡Torta para las dos! ¡Acuario! ¡Torta para las dos! ¡Qué pena! ¡Cuidado con la cicatriz de... ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! ¡Se va a arreglarse, Vanessa! ¡Los brujas! ¡Se prepara, Vanessa! ¡Por si acaso era Acuario la respuesta! ¿Qué pasa? ¡Yo también quiero una vincha para no avanzar el pelo! ¡Ah! ¡Es una ceremonia! ¡La ceremonia del tortazo! ¡Vino preparada, Vanessa! ¡A ver! ¡Tortazo, ah! ¡Ya estamos acabando el programa ya! ¡Ya tú primero! Mirá la calva, Vanessa! ¡Oh! 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 La gente lo pide con ritmo. Claro que te clavo la tortita. Claro que te clavo la tortita. Fuerte, fuerte, fuerte. El redondito. El redondito. El turno del Rafa y Jaco. A ver. Atención. A los dos les va a gustar esta pregunta. Me tienen que decir. ¿Quién fue el último campeón de fútbol? País. España. ¡Sí! ¡El hombre increíble! ¡El, el, el! ¡Tú, tú! ¡Rafa! ¡Tú, fútbolero, tú! ¡Sí! ¡Sanpeando, zanpeando! ¡Ay, Jacobo! ¡Dobre! ¡Ay, Nicolás! ¡Ay, Nicolás! ¿Qué te pasa, Nicolás? ¡Se vengó, se vengó! ¡Lo máximo! ¿Quién viene? ¿Quién es el turno, por favor? El turno de Angie y Milet. Muy bien, Angie y Milet, vengan. Manos atrás. Vamos, Omar, con la número nueve. Escucha atentamente la canción y di no quién la canta. ¡Lanza! ¡Explota, explota, me expló! ¡Explota, explota, mi corazón! ¡Explota, explota, me explota! ¡Rafael, la canta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca había escuchado a la cantante! ¡Rafael, la canta! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Negrita, negrita! ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba el festejo! ¡Arriba el festejo, pues! ¡Ah! ¡Se movió Mileta, se movió! ¡No vale, no vale! ¡Punto para las cobras, porque se movió! ¡No, se movió Milet! Milet se ha agachado hasta el piso. ¿Qué fue? No le vas a dar el punto. Si la que se movió fue de Milet. Mira la repetición y Milet se agacha. ¿Cómo le vas hasta el piso? No vas a tirar la torta. Pero le está tirando... A ver, quiero ver, quiero ver. A ver, a ver. Allí va. ¿Qué hago la repetición? A ver. Allí va. No, no la tiro. O sea, torta en la cara, es torta en la cara. Bueno, a mí no me parece que le haga que instale el punto. Bueno, está bien. Bueno, decisión de producción. El punto no va, entonces, para las cobras. Ahí sí nos podemos meternos nosotros. La decisión la tiene... Tenemos que acatar lo que dice la producción. Muy bien. El turno de Gerardo y Gino Acereta. Vamos. Atención. Vamos, vamos, Gino, tú puedes. ¿Cómo se denomina a las obras de autores desconocidos? Soplaron de allá. No le voy a dar el punto. Nadie sopló, Matías. Soplaron de allá. No le voy a dar el punto. Soplaron de allá y no le voy a dar el punto. ¿Qué te... Matías, estás loco. Escúchame, yo soy muy neutral, le acabo de quitar un punto a las cobras y soplaron de allá. Yo sí, yo también escuché, pero me parece que vino de acá. No, 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 vino de allá, Jaco. Yo estoy acá parado y escuché y vino de allá. Punto para las cobras. Están advertidos, público, no vale soplar. Punto para las cobras. ¡Gerardo! ¡Gerardo! Me tiene que tirar la torta. No, dale un tortazo, dale. Esas son las consecuencias de no cumplir las reglas, chicos. Fuertes, si no, tampoco te dan el... No, fuertes no digo. Vienen esparcidos, dale, dale. Dale, dale un tortazo, dale. Alturado, alturado. Dale, dale, dale. Vamos, Gerardo. No vale ese punto. ¡Busto para las cobras! Vamos. Un punto. El turno de Kina y Rocío. Por favor, las chicas de las barras no soplen. Las barras no soplen, perjudican a los guerreros, perjudican a los guerreros. Hola, nena. ¿Cómo estás? Dios mío, Matías. Por favor. ¡Puto pago un león! ¿Cómo? Dios mío, Matías, es un regalito. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un regalito. Hace lo que estabas jugando y te preparé algo para vos. ¿Un regalito tiene? No, regalito. A ver. No puede ser. Me muero. Sonó en los ojos. ¿Qué? Ahora velo. Es un leoncito de globo. ¿Un león? Sí, porque me dijiste que no son los leones. No, no. Bueno, sí. Iban a gustar, por mí. Por ti. ¡Oye! ¡Nicola! Perdón, perdón, perdón. Ah, no. Ahorita voy a armar una cobra, Ivana. Gracias, nena. Encanta. Lo hiciste tú. Cuidado con la cobra que vas a armar, Nicola. Gracias, nenita. Cuidado con la cobra. No, todo bien, Quina. Perdón, Quina, perdón, perdón. Todo bien. Quina. Yo me estoy poniendo celosa. No, no, perdón, Quinita, perdón, perdón. Quina, mira, un leoncito. Él nos cuida a nosotros las cobras. ¿Qué es eso de leoncitos? Mira, ¿qué hago en tu leoncito? A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡La furia! ¡La furia! ¡Uy! 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 Quina, ¿qué hiciste con el leoncito? Me voyaron al león. El león. Nena, el leoncito. ¡Oh! Me llevo esto a la casa, nena. Gracias. Y eso también. La cola, la cola del león. Gracias. Gracias, Quina. ¡Uy! Quina, ¿qué te... No, la nena. ¿No te está llorando? No, tranquila. No, no, no. No, tiene que consolarla. Tranquila. Tranquila, tranquila. Mira, qué fácil Matías Brío se va para los leones. ¡Me encanta Matías Brío de los leones! ¡Chicos! ¡Matías Brío es un nuevo padre! ¡Es un nuevo padre! ¡Ay, santa! ¡Un león, Matías! ¡Sácame, Nicola, sácame! ¡Ah! Perdón, perdón, chicos, no. ¡Ay! No se me pasó. Ya, 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 ya. ¿Ya? ¡Oh! ¡Ah! No pongas esa música, maldito. ¡Para! ¡Para! ¡No! Nena, no seas mala con el tío Mati. Nena, no seas mala con el tío Mati. ¡Me amenaza! ¿Estás haciendo caras? ¿Qué te pasa para hacerle... No, no, perdón. Ya no sé qué hacer. ¡Defendéme, tío Mati! Me dijiste que me iba a defender. Pero... No se escucha, no entiendo lo que habla la nena. Tío Mati, me dijiste que me ibas a defender. Y me está haciendo caras, y me amenaza. ¡Oh! Mal, mal, mal. Matías, malo. Es que te está engatusando, te está hablando así. ¡Ay, tío Mati! Entonces te estás cayendo. ¿Cómo me está hablando? ¿Cómo me está hablando? Tío Mati. No sé si es uruguayo o argentino. Depende de la bandera. Bueno, nena, te pido por favor que guardes la compostura. Y no... 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 No me pongas... No... No me pongas esa cara, no. No, nena, no me pongas esa cara. No, nena, no, nena. Rompió leoncito. Rompió leoncito. Kina, rompiste el leoncito. ¿Por qué rompiste? Mira, respeta a Matías que él es para las cobras. ¡Uy! Dios, apareció. Él me dijo que por mí se iba a pasar para los leones. Yo te... ¡Oh, bueno! Lo dijo. Bueno, bueno. En el camerino se lo dijo, sí. Se lo dijo en el camerino. Hacérmelo dijo. Hacérmelo dijo, que por mí se iba a cambiar para los leones. Yo dije eso. Pero, che, pero tú estás pensando en otra cosa. ¿Qué? Matías es absolutamente nuestro. ¿Cómo te has creído tú? Es de provincia, es de provincia. Puede cambiar. Puedo cambiar. Nena, no me hagas eso. Matías, dale un besito. No le podés negar un besito. No. ¡Matías, dale los leones! ¡Me muero él! ¡Lo sabía! Ya, che, callá. Ya. ¡Orden, orden! ¡Ay, nena! ¿Y a dónde se fue? Ahí está. ¿Qué ves, Matías? Él es un chancho, ¿eh? Un chancho. Perdón, perdón, perdón. Cae al toque este cabezón. Cae al toque. ¿Lo vas a decir tú o lo digo yo? Atención. ¿Cuántos años... No me mires. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33 años. ¡Sí! 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 ¡Y sí! ¡Claro que sí! ¡Gina! ¡Gina, venidita! A ver. Matías, tú vas a ver este tortazo muy detenidamente. A ver, un derechazo. ¡Gina! ¡Bésalo, bésalo! ¡Mamuelo, mi amor! ¡No me pongas esas dos! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Oh, por Dios! ¡No, no! ¡Muy cuidado! ¡Chicas! ¡No peleen así por el tío! ¡Chicas! ¡No peleen por el tío Mati! ¡Acabó el juego! ¡Acabó el juego, Matías! ¿Y quién ganó? ¡Ganaron las cobras! ¡Sí! ¡Sí que sí! ¡Ganaron las cobras! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Lance el rojo y... ¡20 puntos! ¡20! ¡Por favor! ¡20 puntos! ¡Muy bien! Quiero comentarte algo importante. ¿Te gustan los negocios internacionales? El Instituto ADEX es especialista desde hace 30 años, Mati. Si quieres estudiar comercio exterior, logística, tener tu propia empresa y exportar, ADEX es el mejor lugar para aprender. Enseñanza práctica en 3 años, de estudios, contactos, de verdad es espectacular. Mira, tienes contactos internacionales además y todo lo que necesitas para ser un gran exportador. Así es, las charlas informativas son los martes y jueves a las 5 de la tarde, los buscas en el Facebook como Instituto ADEX y los informes al 618-3344. ADEX, Instituto de Comercio Exterior. ADEX, Instituto de Comercio Exterior. Estudia en ADEX, ellos son los especialistas en negocios internacionales. Carreras profesionales, administración de negocios internacionales, logística del comercio internacional. Forma tu empresa y podrás vender en el Perú y también en el extranjero. Estudia en ADEX. Muy bien, ahora tenemos una nueva secuencia, les va a encantar, es muy divertida. Nicola Porchela reta a diferentes artistas y le hemos puesto a la altura de Nicola. ¿A quién le tocó retar esta vez? A Ken White. Primera parte, esto. Es guerra. Vamos a ver. ¡Ey! 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 ¿Qué haces? ¡Estíate! ¿No viste que estoy ocupado? ¡Pff! Disculpa. 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 otro baño. No había, pero no había. Pregúntale ese chulo, así que busco y busco. Pero tienes que hacerme caso. Vas a necesitar una voz como la mía. ¿Tú canta? No, jajá, no. Yo sé que te va a robarlo. Princesa, tú que pones mi mundo de cabeza. ¿En serio? ¿Es una broma? A ver, canta tú. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besa? Pero tú no. Nicola Porchela. Pero entonces yo quiero ver si tú estás a la altura. No creo que estés. No estás a la altura de Nicola Porchela. ¿A qué tú te refieres con eso? Si puedes ganarme en un juego. ¿Usted qué juego? ¿Tú eres deportista? Deportista. No, no. No, no. Qué más macho, mira. Uf, mira. Ven, ven, ven. ¿Cuánto tiempo canta? Ay, ya como 15 años. 15 años. Si tienes tres canciones, tú tienes como 15. Tengo tres canciones. Vamos a calentar. ¿Cómo así? Vamos a agarrar a la gente y jugar un par de pasaditas. ¿Te parece o no? Claro. Joder, ¿qué ha sido tu vida? ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, compadre? Vamos a verlo. No, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú sí cantas, hermano. Tú estás fuerte. ¿Tú estás fuerte, no? Oso. 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 Dale, qué guapo. Uy. Oh, por Dios. ¿Qué es eso, hermano? Oso, no vale. A la altura de Nicola, la búlpela. Ya estamos sobre el pueblo. ¡Ay, qué divertido! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué te pasa? ¿Estamos listísimos? ¡Qué divertido está esto! ¡Me encanta! ¡Mi amor! Para ti, Natalia. ¡Ay! ¡Atención! ¡Atención! Cuando perdí a mis esperanzas, cuando mis fuerzas... ¿Qué te pasa? ¡Ay, pulpa, Natalia! Ok, ok. Me dejé llevar. ¡Vamos, Mr. P, vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Muchel! ¡Muchel! ¡Bilet, Angie y Gina! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Tienes que bajar, Matías Brivio. Muy bien. Eso es un... una lucha cuerpo a cuerpo. Sí. Lo que las chicas tienen que hacer es intentar llegar a la campana. Es un juego de mucho esfuerzo. Parece fácil, Mr. PIT, pero no lo es. Es bien complicado. Posiciones guapas. Va a sonar la música. Vamos a hacer la cuenta. Y de ahí recién pueden salir. Voy a bajar, voy a bajar, ¿eh? Gracias. Se prepara Chichilo. Con lo mejor de su repertorio. ¡Lanzan la música, Chichilo! Ah, bueno. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Bilet, Angie, Gina y Michelle! ¡Bilet! ¡A ver! ¡Leones, leones, 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 leones! ¿Se lo saben? ¡Eso! Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. ¡Un intruso, un intruso, un intruso, punto! ¡Y hago lo que quiero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Punto para los leones que hacen lo que quieren! ¡Vamos! ¡Patricio, Chaco, Nicola y Gerardo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Uh! ¡Mr. P.I.T., nos vamos con la música! ¡Lanza la música, Chichilo! ¡Tres, dos, uno, ¡va! ¡Ajá! ¡Ah, bueno! ¡Lo tumbaron, la geraron! ¡Va, chíbalo! ¡A ver! ¡No te creo! ¡Vamos, Gerardo! ¡Te creo! ¡Te creo! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hacen Nicole y Jaco? ¡Vamos! ¡Ya, Gerardo, ya! ¡Ya estás! ¡Dale! ¡Oh, chivolo! ¡Gracias, Montalvo! ¡Salud y es pa! ¡Pasión por la belleza! ¡Pasión por el Perú! ¡Gracias, Montalvo y es pa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No los veo ya! ¡Yaco! ¡Jaco, jaco! ¡Oye, Nicola! ¡Nicola! ¡Oye, el chivolo se había caído! ¡Ya ha ganado! ¡Vamos, ya! ¡Gerardo! ¡Qué buena! ¡Gerardo, vamos! ¡Escápate conmigo donde nadie nos vea! ¡No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti! ¡Tú sabes, mami, que voy a toda! ¡Que siga mi caminito a toda hora! ¡Hoy yo te voy a llevar! ¡Punto sí! ¡Punto sí! ¡Angie, Nicole y Gina! ¡Muy bien! ¡Chicas! ¡Un momentito! Se va preparando Se va preparando Se va preparando En unos minutos El mano a mano Ese duelo de Shayla Versus Gino Pesares Y vamos a un corte Y regresamos aquí en esto ¡Ezquierda!